Un escenario vacío, un libro muerto de pena Bueno, lo que aludía es precisamente a una canción vieja de su Géneris de Nito Mestre y Charlie García que hablaba de un escenario vacío y hablaba precisamente de cuando la canción se llamaba Cuando ya me empiece a quedar solo Lo que yo aludía es que lo que tendrían que estar en ese escenario eran no solo los empresarios que miraban a distancia o mala prestandoles apoyo a los medios de comunicación sino los escasos pero existentes actores sociales y políticos más allá de su fragilidad Me da la impresión que el sentimiento de aislamiento de Humala confirmado por las encuestas lo hizo particularmente sensible a esa situación y eso me parece que explica el nombramiento de un nuevo gabinete Sí, una oportunidad con restricciones porque como creo que dije en la exposición bueno, si tú tienes un sistema político más o menos estable tú puedes hacer pequeñas modificaciones te acuerdas que utilicé la imagen del portaaviones mientras que es una fragata que está expuesta a vientos diversos Yo creo que sí Yo creo que sí y además hay actores que están definitivamente perdidos que son algunos sectores de la izquierda que pueden quizás ser débiles en el sentido de su vigencia electoral pero son eficaces como operadores políticos entonces tiene que hacer un viraje pero es un viraje que ya no va a recuperar parte de lo que era su capital político social por eso yo creo que el énfasis tiene que ser mucho más hacia autoridades regionales gobiernos, gobiernos, lo poco que quede de organizaciones sociales que no creo que estén tan pulverizados como se señala normalmente o sea, por ejemplo, yo no creo que muchos alcaldes o muchos presidentes regionales no tengan el respaldo de la población y para poner el caso más álgido no creo que Gregorio Santos sea una persona que no cuente con el respaldo de parte de la población de Cajamarca eso es como mentirse a sí mismo independientemente de que se pueda estar de acuerdo o no con su política lo que es un tema aparte Digamos, yo creo que sí que va a ser más dificultoso y tampoco, no sé si tiene exactamente la voluntad para ello pero lo que me da la impresión es que el perfil de los ministros encargados de las políticas sociales son mucho más sensibles a una política de diálogo y a la atención de las demandas que vengan de las distintas zonas del país mientras que yo tengo la impresión que Valdés le ofreció una solución presuntamente expeditiva que finalmente se convenció que no iba a funcionar entonces, claro, yo no puedo ponerme en el inconsciente de Humala o en su tipo de decisiones pero en todo caso, por ahora, entiende que el camino de la confrontación directa por ahora, en estos momentos, no es una alternativa un dibujo destruido el dibujo destruido te acordaste de la canción el dibujo destruido bueno, era una imagen también también sacada de esa canción el dibujo destruido era lo que independientemente que uno podía tener confianza o no en el gobierno de Humala la gente que lo votó sobre todo en la zona más pobre tenía una cierta esperanza de cambio quizás no muy radical y de una verdadera inclusión social yo no sé si ese dibujo está destruido del todo en todo caso lo utilicé para para expresar que cuando tú estás aislado políticamente miras y no ves nada a tus costados te enfrentas a la sociedad que es tu primera pregunta y lo que tú suponías que era tu base social de apoyo ya dejó de de apoyarte y la caridad ajena un televisor inútil